Mi nombre es Marcelo Starzenbaum, yo pertenezco al GT Herencias y Perspectivas del Marxismo y en estos últimos años el grupo estuvo abocado a un trabajo sistemático de recuperación y de análisis de diferentes corrientes, autores y problemas del marxismo latinoamericano. Como parte de ese trabajo, el grupo realizó una serie de actividades a través de las cuales se difundieron los resultados de esta investigación y estos resultados básicamente se orientaron en dos sentidos. Por un lado, el grupo realizó un análisis que se pretende renovador de las diferentes tradiciones del marxismo latinoamericano en un sentido que combina la recuperación del pensamiento crítico, a su vez que trabaja desde perspectivas académicas de la historia intelectual y de la historia del marxismo. Y por otro lado, el equipo también se dedicó a la recuperación de algunos materiales de la historia del marxismo latinoamericano porque, como sabemos, la historia del marxismo latinoamericano estuvo fuertemente atravesada por una historia política del subcontinente, una historia sumamente conflictiva y que tuvo en el marxismo latinoamericano a uno también de sus blancos, predilectos. Por lo tanto, ese trabajo de recuperación de archivo ha sido sumamente interesante. Estas dos perspectivas, la analítica y la de archivo, se materializó, además de las actividades que realizó el grupo, en la publicación de los materiales, de cuadernos que combinaron estas dos perspectivas, el trabajo analítico y el trabajo de recuperación. Los resultados creemos que han sido sumamente satisfactorios, sobre todo porque el grupo está integrado por miembros de diferentes países latinoamericanos, lo cual tuvo un efecto significativo en el trabajo del grupo, tanto en la dimensión analítica como en la recuperación del material de archivo. Gracias. 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 Gracias.